La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, exhortó al Magisterio a desconocer la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE. El NTE exhorta al Magisterio Nacional a que desconozca las dirigencias seccionales impuestas por el manejo centralista y corrupto de Juan Díaz de la Torre y el heredado por Elba Ester. Política y vistas persisten en recuperar al SINTE la licencia de Díaz de la Torre como presidente del SINTE a través de un comunicado. La Coordinadora Nacional también rechazó las decisiones tomadas en el Consejo Nacional en donde Juan Díaz de la Torre solicitó licencia a su cargo. Los integrantes del INTE indicaron que desde su creación han rechazado y desconocido la figura de presidente vitalicio del SINTE, y por tanto, todos y cada uno de los actos que realiza quien detente este ilegítimo cargo. Asimismo negaron que los cambios sean un proceso de democratización en el sindicato, pues no garantiza la libertad sindical en los procesos de elección de dirigentes y representantes sindicales. ¡Gracias!